Hola, buenas tardes. ¿Cómo han cambiado las cosas para Jesulín de Ubrique de un día para otro? Hasta hoy se hablaba de que el torero podría perder ambiciones, pero esta misma mañana sus abogados han emitido un comunicado según el cual la subasta de la finca incluso podría declararse nula. Os lo explicamos y comenzamos. Pues no corren mejores tiempos para Lolita Flores. La cantante ya ha sido condenada por un juzgado de primera instancia de Madrid. Aquí la tenéis. Si su nieto es niño, a ella le hace la misma ilusión. Pero si es niña Norma Duval, no piensa cortarse. Hará todo, todo, para que su entorno se vuelva de color rosa. Últimamente Mar Flores se prodiga más bien poco en actos sociales, pero cuando lo hace, deja huella. Anoche estaba espectacular. Es feliz, se le nota. Y además es generosa porque no todo el mundo está dispuesto a hacer público el secreto de su felicidad, pero ella sí. Más cosas. Si lo pensamos estos días, Juan García y Blanca Beño que están realizando el mejor trabajo del mundo. Dar premios y premios con los mejores sonidos de Radio Nacional. ¿Se puede pedir más? ¡Buenos días, chicos! ¡Hola, Ani! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Muy bien, aquí. Muy bien. Esperando que nos contéis cositas. Pues te vamos a contar unas cosas. A ver. Y a vosotros, que podéis seguir participando, que hoy nos quedan dos premios todavía. ¡Dos premios! ¡Hasta luego! ¡Otro viaje más! ¡Otro viaje al Caribe! ¡Hasta luego! Sí que viven aquí, ¿eh? Además yo les escucho con Juan Ramón, con Toni Garrido, con Marilo por la mañana conmigo. Estos chicos trabajan un montón. Gracias, Blanca. Gracias, Blanca. Dando premios. Y os voy a... Nosotros seguimos con un hombre que en el último año ha conseguido un éxito de esos que no se puede prever. Pablo Alborán. El día de hoy lo tiene bien marcadito de rojo en su agenda. ¿Cómo disfrutamos con la música de Pablo Alborán? ¿Y vosotros disfrutasteis anoche viendo la goleada de La Roja, no? Al menos eso indica vuestro apoyo desde casa a la selección para esa victoria 4-1 ante Corea del Sur. No lo podemos ocultar. Se nota, se nota que Clint Eastwood es uno de nuestros favoritos y está, pues eso, en el mejor momento. Por eso hoy, que cumple 82 años, le tenemos en cuenta y le felicitamos. Faltaría más, señor Eastwood. Seguro que entre los muchos que hoy le van a hacer una llamadita está ella, su amiga Angelina Jolie. Y eso, que está súper ocupada. Ahora incluso colabora con el gobierno británico. Esta noche tenéis que hacer un espacio y un lugar especial en vuestro sofá para Gary Grant, James Stewart y Katherine Herbould, porque los clásicos de La Uno nos traen noches de historias de Filadelfia. Seguro que va a estar fenomenal, así que no os la podéis perder. Y del glamour de los años 40, nos vamos al glamour que derrochan estrellas actuales como Eva Longoria, que anoche estuvo en una entrega de premios. Os hemos avanzado la noticia al principio del programa, pero es ahora cuando os hablamos con detalles sobre la condena de Lolita. Hemos hablado con sus abogados y además de matizar la noticia publicada, nos dicen que es casi seguro que recurrirá a la sentencia. Bueno, una fiesta dedicada a la moda requiere de invitados de un nivel de elegancia elevadísimo, estaréis de acuerdo conmigo. Bueno, pues anoche se cumplió ese requisito en una fiesta dedicada a la moda, como decimos, y era una entrega de premios en Barcelona. Y ayer estuvimos con Kate Moss, a que os da envidia. Claro, es que en esa fiesta de la que os acabamos de hablar, estaba convertida en una especie de estrella invitada, ¿cómo no? Pues con una de las modelos que más quiere la cámara y una de las mejores modelos a nivel actual, yo creo, y que quedará en la historia. Nos despedimos. Hasta mañana. Chao. Chao.